Diana, Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. Puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o TuneIn. Dale click a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... La Poderosa. A La Poderosa. Aquí cuando hablamos de La Poderosa, ya sabe, nuestros amigos radioescuchas que nos referimos a Nery Mabel Reyes y es la jefe de prensa de Radio YSKL, es periodista. Centro de Noticias KL. Mira, imagínate, es un nombre institucionalizado en realidad. Y bueno, que nos cuente más ella porque aquí está con nosotros, es un gusto. Gracias Nery primero por el esfuerzo. Nery va terminando su entrevista. Por eso es que empezamos tardecito, pero le hacemos la esperita. Gracias Tony. El viernes pasado, Radio YSKL, 104.1 FM, yo no sé si mantienen la frecuencia 770 en amplitud modulada. AM, amplitud modulada, eso quiere decir, ahí para los estudiantes cuando le preguntan a uno en la U, ¿verdad? ¿Qué es AM y qué es FM? Bueno, el AM en Estados Unidos está muy vigente. Es fuerte. Muy vigente. 68 años de la KL y dijimos con Diana Verónica, no, tenemos que traer a alguien de la KL para hablar de esto y entender lo que significa para los medios de comunicación en nuestro país. Sí, gracias Tony, gracias Diana. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, sí, 68 años de vida radiofónica, ya casi siete décadas. Así es que, pues sí, haciendo mucha institucionalidad en radio, difíciles momentos, momentos históricos diferentes. Le ha tocado de todo a la administración y parte, digamos, de esos momentos que también he tenido la oportunidad de ser protagonista, de ser vivencia. Treinta años. Eso es una vida, Neri Mabel. Toda una vida, imagínate, treinta años atrás la Neri. Sí, ¿sabes cómo me imagino a la KL y yo? Que cuando hay algún, porque pues sí, nuestro país es bastante vulnerable, cuando hay una emergencia, cuando la gente necesita estar informada, allá en el último cantón de más recóndito del país habrá una radio de baterías. Sí. Y la gente buscará la KL. ¿Y sabes cuál es la frase? Poné la KL. Poné la KL. Esa es la frase. Poné la KL para ver qué está pasando. Sí, poné la KL. Así es, mira, tembló, poné la KL, ya van a decir. Ajá. Y cuando, digamos, esta, que no teníamos esta revolución tecnológica, imagínate, era la radio por excelencia en esos rincones, en la zona de los exbolsones, la gente, cuando uno llegaba a los exbolsones, gracias por venir, mire, es la única radio de El Salvador que se escucha aquí, porque aquí se meten todas las emisoras de Honduras. Entonces, creo que sí, ha sido la radio emblemática que se ha ganado el cariño, ¿verdad?, de millones de salvadoreños. Yo estaba escuchando la transmisión y la gente que estaba hablando por teléfono o los mensajes de voz el viernes, en la tarde estaba yo, sintonizando, y hay un gran cariño. Bueno, estaban hablando de este señor de apellido, corríjame si me equivoco, el Kuto. Brizuela. 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 El del gol. El que locutó. Gol de KL. Sí, 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 toda una historia, dicen que era un gran locutor y le decían el Kuto porque dicen que en efecto le hacía falta un brazo, así es que ahí él llegó y... Y los salvadoreños, ¿verdad? Y sobre todo en el mundo de la radio. ¡Ah! Son buenos para poner nombres. Y entonces, el señor Brizuela. Sí, él hizo esa presentación que fue con la que surge Gol de KL después de 1956 porque yo pude entrevistar a uno de los fundadores, a don Narciso Hidalgo y Celedón, y él me comentaba que sí, Gol de KL nació con las transmisiones deportivas, pero al principio no tenía todas las sintonías. Que la tecnología permitió en ese momento para la presentación del programa, entonces, pero me dice, después se hizo toda una producción y ahí surge este locutor con ese tradicional grito. De lo que estaban hablando, Diana Verónica, estaban ahí don Raúl Beltrán Bonilla y otras personas que decían que el fundador de KL y don Manuel Antonio Flores, la número uno en deportes era el circuito YS. 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 Y don Manuel comenzó a reclutar a varios locutores deportivos y en un corto tiempo le dio vuelta la tortilla. Sí, era porque dicen que era como él siempre andaba escuchando la competencia y ahí te ubicaba y así era todavía cuando yo llegué, don Manuel andaba siempre escuchando y él tenía ese ojo clínico, este bueno para, por la voz, porque a él le gustaban esas voces pastosas, ¿verdad? Y es que uno siente... Que uno siente... Portentosas. Que siente... Imponentes, imponentes. Habla, Emerson, habla, habla. Así como Emerson, sí. Habla, saludada a Nery. Este, Emerson. Hola, Nery, buenos días. Sí, no vaya a ser que... No, no, va a regañar el rector que se lo van a llevar así. Aquí la Nery. A ver, la KL, a ver, la KL tiene respeto en El Salvador, tiene mucho cariño como lo ha apuntado Tony y se refleja en ese cariño expresado el día viernes cuando cumplía 68 años. Nery, llega a ser la KL la emisora de noticias y de deporte, o sea, dos temas grandes en el país, porque la gente cuando pasa algo pone la KL, pero la gente cuando quiere saber de deportes también escucha la KL, o sea, es una, a ver, es una institución en tema deportivo y eso se llama, no es fácil mantenerlo en el tiempo. No, creo que es un, ha sido un reto y uno de, digamos, los objetivos que en el marco de la visión de la radio mantiene la administración, te están midiendo a cada rato sobre cómo van los contenidos, qué es lo que quieren los oyentes, hoy con las redes sociales, buscando temas. La pregunta de hoy, ¿cómo es? La pregunta de la red. De la red, ajá. Entonces, sí, eso se diseña, Diana, porque decimos, hay necesidad de una retroalimentación y eso te permite estar recibiendo llamados también en la red. Entonces, se busca como canalizar los dos segmentos, ¿verdad? Tanto los que son cibernautas como los que también tradicionalmente te ponen en la frecuencia o van en el carro. Y continúan, a ver, continúan con la misma filosofía, o sea, Manuel Flores Hijo, es ahora quien dirige la radio, ajá, y continúa con la misma filosofía. Se ha ido con él. Algunos dirían, ¿y por qué, verdad? Ajá, sí, digamos que la visión es la misma. Se han ido como remozando algunos componentes de la programación. Hoy, por ejemplo, desde hace un poco más de cuatro años, fortaleciendo el entretenimiento, que había sido como, digamos, el deporte, es parte del entretenimiento, pero también hay una tendencia hoy de este entretenimiento, de que te hablan de las cosas cotidianas, de la farándula. Entonces, la radio ha ido en horarios que tenía, digamos, con programación musical normal, metiendo un entretenimiento que busca ir como cultivando audiencia joven, para que vaya también las generaciones incorporándose a la preferencia de la radio. Ajá, y continúa con esa mística de tener a grandes personajes también. Sí. Porque vaya, hoy por hoy, está ahí Raúlito Beltrán Bonilla, le mandamos un fuerte abrazo, don Carlos Aranzamendi. Sí, que le ha fallecido su padre, me estaban informando, esta mañana murió don Carlos Aranzamendi, se llamaba igual que él, Carlos Amilcar. Y ayer falleció, o antier falleció el hermano. Sí, el hermano de don Raúl Beltrán Bonilla. Sí, don Justo Pastor Bonilla, dice don. ¿Y qué otro personaje mantiene el AKL? Bueno, está ahí en área de producción y de operador de radio. Tony me preguntaba, ¿quién es el trabajador más… Antiguo. Con más tiempo. No le vamos a decir más antiguo. Ah, bueno, bueno, que tiene más tiempo de trabajar en el AKL. Y yo le decía que es Héctor Alejandro Sarmiento, cariñosamente conocido como Alex Sarmiento. Él, pues, llegó muy jovencito y está ahí todavía trabajando en el área de transmisión de la radio. Así es que, digamos que son de la gente que se queda en Moisés Salazar, que es una voz también y ha hecho radio por años. Ya Moisés estuvo en YSU y hoy está como parte del staff de locutores de YSKL. Francisco Sigüenza, que es más contemporáneo, el Sugar, pero que también ha tenido su bagaje ya en los medios de comunicación. Yo siempre voy a recordar con mucho cariño cómo nos abrieron las puertas, Diana Verónica. ¿Te acuerdas cuando nos despidieron de la 109? No, andábamos contándole a los seguidores a dónde andábamos, en qué estábamos. Y este proyecto del Corre Corre de la Mañana en .105. Nosotros lo apreciamos mucho porque, pues sí, eso también habla del apoyo a otros. Y es que ahora, pues sí, ya esas celos profesionales. O ya no, pues, o sea, bueno, tú estás aquí ahorita, pues. Sí, así es. Yo creo que se va como compaginando la función de cada programa, de cada radio, y eso es lo que ha hecho realmente la verdadera pluralidad en la radio, ¿verdad? Que los oyentes tienen un abanico y ellos prefieren a qué horas te escuchan, cuándo y todo. Los tres que estamos aquí conversando venimos del periodismo análogo, ¿verdad?, a lo que hay ahora, digital. Yo siempre le cuento a la gente que aquí hacemos lo que nos dicen estos hipótesis que hagamos y ellos saben. Sí, 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 ellos saben, sí. Entonces, pero usted maneja, maneja el departamento de prensa. De prensa. Bueno, ¿cómo la lleva? ¿Cómo le toca? Bueno, un poquito me he alfabetizado en las tecnologías para saber cuándo está bien colocado un archivo, cuándo no. Pero lo mismo, Tony, hay un grupo ahí de hipótesis que son los que te dicen, mire, vamos a hacer, me lee esto, se pone aquí y vamos a transmitir. A igual a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Usted hable y yo. Ellos sabrán. Camine, no camine. Y este, bueno, y sí, nosotros nos tocó con el cassette, ¿verdad?, editar en aquellas grabadoras de Tascam con la gran carrete. Así es que no, ha sido una transformación. Al principio, bueno, te digo, hubo veces que perdí archivo, ya había terminado mi grabación y me tocó que repetirla de nuevo. Uno ahí siente como un rechazo en ese momento a la tecnología. Pero en la medida en que uno va aprendiendo lo básico, porque yo puedo lo básico para mi trabajo, ¿verdad? Y he visto que es una gran ventaja, pero también uno siempre añora como la capacidad de análisis, los desafíos a que nos enfrentábamos en las transmisiones. En una cobertura como la del sábado pasado, ¿verdad? ¿Cómo se desplegó la KL, por ejemplo? Ah, bueno, ahí tuvimos redes sociales, fue lo más fuerte. De hecho, al aire solo me dejaron a una persona, porque como las credenciales eran limitadas, entonces potenciaron a redes sociales para que tuviera dos gentes y me dejaron solo a uno al aire. Entonces, digamos que ellos buscan como llenar esa demanda que hay de competencia en redes sociales, la gente que quiere ver. No, y como era sábado, además, ¿verdad? Y era sábado, ajá. Estamos hablando de la… De la investidura presidencial. De la investidura presidencial. Y estaban ahí que tenían temor que hubiese bloqueos, entonces la radio ha comprado un equipo de estos de Starlink, que son satelitales. Satelitales, satelitales, entonces dijo uno de los de redes que se iba a llevar su equipo, porque si no había señal, pues él iba a buscar un satélite ahí que le funcionara. Al final dice que no era… Vaya, vaya. Sí, ellos se las arreglan. Al final estaba muy contento porque se fue bien temprano y ya como a las seis me escribió, sí, tengo señal. Entonces, no habían bloqueado la señal, no hubo necesidad, pero ellos iban con eso. Y al aire nosotros, bueno, habíamos programado un enlace de seis a seis y cuarto de prueba. No ocurre el enlace porque a la cipota que iba para al aire se le olvidó. La cipota también hace redes sociales, entonces se entusiasman con eso. Y después a las seis y quince… Espérame, se le olvidó que llevaba el enlace. Y entonces le llamo yo, mire qué pasó. Y qué pasó, le digo, estamos esperando el enlace. ¿Qué pasó de qué? Ajá, y me dice, ay, permítame, permítame que no he podido, pero ahorita marco, ahorita marco. Entonces, creo que ahí como… Se divagó un poco, decís. Se divagó un poco. Porque llegamos a las seis y media y esperando el enlace, ¿verdad? Y después otra llamada, mire, ya hace diez minutos le llamé y me dijo que me iba a marcar porque yo estaba en el estudio. Entonces, digamos, esa cobertura realmente uno hubiese querido más contenido, ¿verdad? Por ejemplo, el programa protocolar, pero no era posible. Entonces, lo que hicimos es hablar con la gente que estaba llegando. Hay que adaptarse porque, vaya, estamos a cuatro martes después del sábado que fue la investigadora presidencial y todavía no sabemos nada del gabinete. Del gabinete. Cuando antes era parte de la cobertura. Era, o sea, el mismo día, o sea, después del acto de juramentación del nuevo periodo presidencial, el siguiente tema importante era la juramentación del gabinete. Y así fue. Así fue la vez. Sí, todavía la vez, en el 2019 fue así, ¿verdad? Pero bueno, el estilo es diferente. Hay distintos estilos. Entonces, uno lo que va, como dice Tony, es adaptándose porque siempre hay elementos informativos que a los ciudadanos les interesan. Así es que tuvimos, nosotros le llamamos el panorama, a que entras y decir, bueno, ya llegó aquí los magistrados del Tribunal Supremo Electoral porque llegaron bastante temprano, según lo que describió esta colega que les dio. Así es que, y un poco explicando cómo estaba lo de las calles, por dónde podían ingresar los invitados, cómo estaban los estrados, porque habían distintos estrados, ¿verdad? Para diferentes invitados. Ese fue básicamente lo que tuvimos de seis y media hasta como a las siete y media, porque sí, la cadena entró bastante temprano, a las ocho de la mañana, o un poquito antes, como cinco a las ocho. Sí, un poquito antes estaban convocando. Aquí hay algunos mensajes ya, esta Brenda dice, buenos días, gusto saludarle a todos, en especial a Nery Mabel Reyes. Gracias. Yo escucho noticias en la KL el mediodía, porque por las mañanas está en el corre-corre. Ajá, 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 con Diana, Verónica y Toni. Sí. Deportes en la KL, ahí estoy, dice, entre la 105 y la KL. O sea, sí, mira. Están cerca, además. Además, además. Solo uno la guarda y ya las tiene ahí, ¿verdad? Mira, yo quiero decir otra cosa, y es que la KL ha sido escuela. Sí, también. Mira, el compañero Javier Ponce, por ejemplo, que está ahora en Canal 21, y que a veces pasamos su reporte del tráfico. Ahí los oigo, sí, ya lo escucho. Ajá, y además nos lo manda por WhatsApp. Estuvo en la, o sea. En la KL. En la KL, ¿verdad? Sí, sí. Santiago Hernández, que está en Tele2, gran admirador de Diana. Sí, es que fuimos compañeros en, ¿te acuerdas? En Teleprensa. En Teleprensa. En Teleprensa, con Santiago. Así me comentó, sí, sí. Ajá, vaya, estuvo en la KL. En la KL, también. Ahora está en Tele2, y así, así muchos han pasado por la KL. Por la KL. Sí, ha sido una escuela. El crecimiento profesional, yo creo que cada uno se lo forja, ¿verdad? Y los hipotes llegan ahí, te digo, pues se capacitan, las radios les dan la oportunidad de hacer de todo y aprenden a editar. Y este Javier Ponce, por ejemplo, él te hacía redes sociales, redacción, locución. Entonces, bastante integral, y su crecimiento profesional le llevó a otro espacio, ¿verdad? Profesional, pero han habido, bueno, una serie de colegas que ahora están en distintos medios. Y fíjate que Javier está en el 21, pero al igual que nosotros, obviamente con más cariño y todo lo demás, le manda su reporte a la KL. Sí, también, así es. Es que a él le gusta mucho la radio. Yo creo que cuando uno se, digamos, identifica mucho con la radio, con esa función, con la conexión que te da la radio, él no la quiere perder y siempre está dispuesto a estar en ese contacto. Los formatos han cambiado, compañero. Los formatos de… y Nery es testigo porque ella viene del formato encajonado, que al igual que nosotros, ahora es libre, este programa es… va fluyendo, como decía. Sí, antes era más cuadrado todo, ¿verdad? Sí, más cuadrado. Sí, antes uno no podía ni reírse al aire, ¿verdad? Porque la transmisión era como así muy ceremonial. Creo que en eso se ha ido flexibilizando la KL también, porque sí, muchos… nos decía el ingeniero Flores, es que me dicen que muy señorial la KL. Entonces, ha ido incursionando… Pues usted no nos deja reírnos. Entonces, creo que es así, por supuesto, respetando los tiempos y los contenidos, ¿verdad? Tú sabes cuándo estás hablando de algo que es agradable y que hace bien acompañarlo con una sonrisa o con una broma. Y también cuando estás hablando de algo que es lamentable, que está afectando principios, valores, en los que también hay que ser serios. Así como está lo del gol de KL, también hay unas campanadas, cuando las necrológicas… Ay, sí, sí, las necrológicas. Que tiene la KL. Sí, y la gente las pide. La gente te dice, mire, fíjese que me murió un familiar, pero quiero que me lo pase con las campanas de la KL. Entonces, y bueno, incluso los compañeros, hace poco hubo el deceso de un familiar, de un compañero del centro de noticias, y me decía, miren, en la necrológica que le pongan, por favor, las campanas. Entonces, es como, digamos, un momento muy íntimo. Es casi como, dígame una misa, ¿verdad? Ajá, ajá. Y avisar, porque el oyente lo oye, oye, un fallecido, alguien ha fallecido. Entonces, ese es el símbolo. El símbolo de que algo van a anunciar. Algo van a anunciar. Mira, y lo otro importante, en la KL, decíamos la escuela, si lo dice la KL, es cierto. Tú lo mencionaste la semana pasada, ¿te acordás? Hace poco, yo no me había enterado. Pero, por lo general, Diana Verónica está más enterada, yo me voy a enterar después. Él divaga, él divaga. Para mí era nuevo, y era noticia vieja, que se había muerto, no me acuerdo quién. Se había muerto el expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ah, Belarmino Jaime. Sí, Belarmino Jaime. Yo estaba en la transmisión y le dije, mira, aquí tengo un tweet de la KL que dice esto. Y siendo la KL, le doy todo mi crédito. Gracias. Y eso es importante. Sí. O sea, todos nos hemos ido en Chuco, ¿no? Alguna vez. Sí. Ajá, ajá. Hay un reto, esto de hoy con la cantidad de información que se te genera y que te llega por todas las fuentes. Entonces, es un reto hacer el debido proceso en materia de confirmar la noticia. Porque hace poco también, fíjate, con lo del rector de la Universidad Luterana, con don Dagoberto Gutiérrez. Ay, se hace. Que la le habían hecho al pobre Dagoberto, sí. Y entonces, y nosotros llamando y llamando a la universidad. Entonces, uno como que tiene que, pero si ya lo pusieron, por lo que dice Diana, que hasta es que la le habían hecho, es que la le habían hecho, pero uno tiene que saber ese proceso para evitar irse cada vez en esto, porque ya, digamos, si algo es recurrente, te puede afectar tu credibilidad. Entonces, y eso es como un tesoro para nosotros los periodistas, ¿verdad? La credibilidad, la veracidad. Aquí tiene varios saludos. Mira, Nery Mabel, la poderosa. José Álvaro dice, excelente periodista. Nery Mabel Reyes, Rocío Duval. Nery es una leyenda del periodismo salvadoreño. Gracias, Rocío. Yo siempre la escucho por las mañanas en el noticiero de YSKL y en la entrevista Punto de Vista. Punto de Vista, sí, todas las mañanas, ahí a las 7. A las 7 de la mañana. Salúdalos, ahí está la camerita del Facebook Live, Nery Mabel. Hola, gracias por estarnos ahí siguiendo. Un saludo para todos aquí en Diana, Verónica y Toni. El corre, corre de la mañana, bien puesto, el corre, corre. Es ahora como corremos, ¿verdad, Nery Mabel? Aquí está el Sipi, otro gran radio escucha, que dice lo siguiente. Hola, buenos días, saludos a Nery Mabel Reyes, que es una extraordinaria periodista. No sé si se acordará de mí, pero yo sí me acuerdo de ella. Es una persona muy amable que sabe compartir su conocimiento y es espectacular como persona también. Y la KL es un cúmulo de talentos que han tenido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo me recuerdo de Fernando de La Paz Parada, que en paz descanse, que lo que decían que antes era bien señorial, él llegaba a leer las noticias en la mañana y llegaba a desagüe corbata, aunque nadie lo veía al aire, pues, pero desagüe corbata. Es más, cuando le tocaban los noticieros de la noche del día domingo, también llegaba sin corbata, pero llegaba de traje. Porque decía que era el estilo para poder leer bien las noticias. Otro grande que también ya no está con nosotros en los deportes, este Eduardo Ismaján, que era brutal como la computadora humana. El primo Chomo también, que en paz descanse. Sí, el primo Chomo. También un gran cómico, un gran artista, un gran locutor también el primo. Y ya nos digamos también el primo Raúl Bertramonía, Albertico, o sea, el no, la KL es, mis respetos. Saludos, Nery, muchas felicidades. Gracias, Sipi, claro que sí lo recuerdo. Gracias, y en efecto, sí, esos eran los locutores del momento, ¿verdad? Sí, son inolvidables, Sipi. Armando Segovia, que en paz descanse también, ¿verdad? Sí, sí, don Fernando de la Paz hacía un programa que se llamaba El ritmo de la música, los sábados. Y ahí sí, él se ponía así más relajado y empezaba a bromear con los oyentes cuando le pedían la música, pero cuando llegaba a leer noticias, sí, llegaba con esa seriedad que le caracteriza. Y entonces no teníamos multimedia ni nada. Sí, era la voz, ¿verdad? Pero él siempre cuidaba su presentación personal. Así es. Porque dice que es tu autoestima. Si ahorita pongo 770 AM, escucho la KL. Sí, ahí el 770 está funcionando, no sé si para San Salvador, porque la vez pasada hablé con uno de los técnicos y me dijo que lo habían dejado para el oriente del país porque les estaba resultando bastante caro el mantenimiento del AM. Dicen que es muy caro porque consume bastante electricidad por el tipo de aparatos que son viejitos. Ya no son estos aparatos que ahora… Eficiencia energética. Sí, 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 los que tienen, ¿no? Porque dice que los aparatos son bastante caros y no son amigables con el medio ambiente. Así que, pero sí, sigue habilitada la frecuencia AM para el oriente del país. Sí, al menos eso me dijo él. No le he vuelto a preguntar si se mantiene para el centro porque creo que habían hecho como también una evaluación y vieron de que la mayor cantidad de personas que utilizan el AM estaba en el oriente. Lo acabo de confirmar. Ni que metemos un radito aquí. ¡Ah! Me fui al AM. Ajá. Para la zona centro no está acompañada. Ah, bueno. Lo acabo de verificar. Ah, bueno, ya ve. Sí, es que el técnico me dijo esa información. Bueno, Nery, ¿cuáles son los retos del periodismo? Usted que maneja este importante departamento de prensa de los tiempos actuales. Bueno, creo que aprovechar la tecnología, ¿verdad? Y conjugar esta oportunidad tecnológica con la creatividad, que los periodistas debemos ser siempre creativos, cuidar nuestra formación académica, que es tan importante también. Creo que siempre decimos el periodista ciudadano. Sí, es un espacio importante que nos apoya, pero el periodista ciudadano, como su nombre lo indica, o el reportero ciudadano, pues él nos da un punto de partida. O sea, los periodistas seguimos teniendo el compromiso con nuestras audiencias, lectores, seguidores, de debidamente confirmados los hechos, procesados. El método no cambia. El método periodístico seguirá siendo el mismo, ¿verdad? Y aprovechar, digamos, el multimedia, porque eso nos brinda la posibilidad de tener distintos segmentos, de responder a estos momentos de desarrollo tecnológico. Los medios tradicionales no tenemos que morir. La radio, yo creo, no morirá. Se ha subido en este tren del desarrollo y qué bueno, ¿verdad? Porque nos ha permitido ir aprendiendo a quienes ya estamos grandes y a quienes comienzan, pues, a desarrollar otra etapa del periodismo. Y siempre, yo creo que compartimos el pensamiento con Diana Verónica de que ahora ya no es tan importante quién lo diga primero, porque lo va a decir primero alguien que está en el lugar desde su red social. Sino que a los periodistas nos toca poner en contexto los hechos. Así es. Claro, porque alguien te puede informar de un accidente de tránsito para decirte que está afectado. Ya uno entra en detalle, fue lesionado, a dónde lo trasladaron, de quién se trata. Entonces, hay que irle dando contexto en un hecho tan común como puede ser un accidente. En hechos de carácter económico, social, político, todavía requerimos ya de un mayor contexto que ayude a tener una cultura a la opinión pública. Entonces, eso te permite darle los elementos necesarios para enriquecer a su opinión pública, que hoy es muy exigente, pero yo creo que esa exigencia pasa por conocer los entornos. Sí, el conocer de adónde vienen las cosas es tan importante hoy en día. Neri Mabel, felicidades para la KL, felicidades para ti, porque yo como mujer tengo que decirlo. Para mí es muy importante que mujeres como tú lideren espacios como el área de prensa de una radio con tanta trayectoria como la KL, porque tú nos pones en una muy buena posición, que una mujer dirija un equipo en donde hay hombres, hay mujeres. ¿Por cuánto tiempo tenés de ser directora del espacio? 23 años. Ajá, imagínate. Oye, por lo que nos comentaba también un buen amigo que estuvo ahí, Juan Carlos Torres, arroba ojo atento. Ojo atento. Es cierto. En el ambiente en la KL, hay tigres. Sí, hay tigres. Hay tigres, sí. Cierto, si ojo atento estaba en la KL antes, tenés toda la razón. Sí, ahí estuvo con nosotros. Entonces, que tú dirijas y lo sigas haciendo, imagínate, 23 años, habla mucho. Así que gracias por tu buen trabajo, porque nos ayuda el trabajo que otras tratamos de desarrollar, nos esforzamos en desarrollar día a día. No, yo creo que es un buen espacio y yo siempre digo que las mujeres hemos evolucionado en periodismo. Todavía hace falta, ¿verdad? Pero igual, Diana Verónica, para mí, un reconocimiento de Diana Verónica ha ido de la televisión a la radio, en la comunicación institucional. Entonces, todos esos son avances en los que se, digamos, expone muy bien la mujer. Y hay tantas profesionales. Irma Cantizano, por ejemplo. La ermita ya en El Economista, ¿verdad? Con todo su enfoque económico. Ah, no, en la cátedra. Espérate, en la pre... No, si está en El Economista. Sí, ¿verdad? Sí, en El Economista. Ella cubre noticias económicas. Estuve el otro día con ella. Sí, hace muy buen periodismo. Y hay tantas mujeres que están hoy en el ejercicio de la profesión, marcando esa trayectoria que yo creo es importante, porque demuestra la capacidad que tenemos las mujeres. En todas las esferas. Yo hablo, claro, porque es donde nuestro charco, que es la comunicación y el periodismo. La mujer tiene que seguir evolucionando. Y no porque se busque un espacio, sino porque se lo merece de acuerdo a su capacidad. Exacto. Exacto. Muy bien. Nos alegra mucho que nos haya acompañado hoy, Neri Mabel, porque era un tema que teníamos pendiente. Sí. Que no podíamos dejar pasar... O sea, que pasara el aniversario y no hablar de esto. Muy bien. Mira, tenemos unos obsequios para ti. Ya te dimos el desayuno. El desayuno, gracias a San Martín. Hoy vino este desayuno que es para Neri Mabel. Es un desayuno típico salvadoreño que además lleva pupusas. ¿Verdad? Es súper, súper completo. Yo es que estoy con mi yogurt. Tony tiene otro típico salvadoreño. Todo eso gracias a San Martín, que vino a través de las amigas de Línea Rosa. Línea Rosa, ¿ya lo conoces? Ya, sí. ¿Lo ha utilizado? Mi hija lo ha utilizado. Muy bien. Feliz, dice ella. Así. Servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres. 6200-4491 y Línea Rosa App. Y además... Además, le hacemos entrega de Cherito Café. En una edición especial, Cherito Café es el café oficial de este programa. Y nos dijo Neri Mabel desde que se sentó, qué rico este café. Sí, es que está riquísimo. No, es que la verdad es rico. Torogos Dev es esta edición que han sacado para... De la venta de esto están apoyando a desarrolladores tecnológicos jóvenes. Y entonces, esta es una edición especial de Cherito. Sí, la vamos a saborear, Tony, porque los periodistas sin el café no somos nada. No somos gente. ¿Cómo es, Tony, tu frase? Yo no soy gente hasta que tomo café. Primero café y luego existo. Luego existo. ¿Cómo encontramos a Cherito Café? Bueno, a través de las redes sociales, cheritocafé.sb, en Twitter, en Instagram. Y también lo pueden encontrar en Bolengo Plaza, Boulevard del Hipódromo. ¿Y las tiendas? Tengo. 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 Un saludo para todos en DSKL. Gracias a todos. Y en todas las otras estaciones hermanas del grupo. Si quieren escuchar esta entrevista nuevamente, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sv, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana, Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o TuneIn.